En su afán de seguir avanzando en el sector y crear el máximo de facilidad a los usuarios, Radiotaxi permitirá realizar las solicitudes a través de WhatsApp. Así lo ha presentado hoy representantes de este colectivo junto a la Asociación de Empresarios a PISAM. De esa forma, a los usuarios, a través de este nuevo número de teléfono, el 685-9408-48, que pertenece directamente a Radiotaxi Sanlúcar, solamente tendrá que escribir en el mensaje nombre y dirección, con lo que se tramitará su solicitud y un taxi irá directamente a recogerlo en el punto solicitado. Durante el proceso se le enviará al cliente unos mensajes automáticos con la aceptación y envío del taxi. Es más útil, sobre todo también para las personas que tienen algún tipo de discapacidad, como sordomudos y demás, que hasta ahora el tema de pedir un taxi era bastante complicado. Con el tema de esta aplicación dentro del WhatsApp es bastante más sencillo. Además, Radiotaxi en Sanlúcar va innovando constantemente. Recordamos que ya tienen una aplicación que es PideTaxi, además de su propia página, que es www.radiotaxi.sanlúcar.com. Y hemos pensado de simplificar al usuario para que con las nuevas tecnologías pueda. Y hemos visto que a través de este sistema de WhatsApp, que hoy en día todo el mundo creemos que más o menos lo tiene asimilado y sabe manejarlo de todas las edades, pues hemos pensado de que el cliente pueda pedir su taxi a través del WhatsApp. Lo hemos simplificado de tal forma que el usuario solamente tiene que escribir su nombre y dónde quiere que los recojamos. Nada más. Solamente es así de simple. Incluso podiendo poner el cliente si quiere un tipo de requerimiento que lleva un animal o quiere pagar con TPV, lo que es cobro con tarjeta, todo eso lo puede poner en su mensaje de WhatsApp. Y automáticamente recibirá varios mensajes, automatizados, como es natural, diciéndole la petición que ha sido aceptada y el coche que va en camino. Y en breve tendrá un taxi, como siempre, a su disposición en la puerta o en el sitio donde lo haya solicitado. Es una forma también que queremos romper un poco de barrera, pensando también en la asociación de sordomudos que hay aquí en San Lucas, de integrarle una forma de petición que romperá lo que es la barrera del habla y poder comunicarse como es natural.